Perdóname Si pido más de lo que puedo dar Si grito cuando yo debo callar Si huyo cuando tú me necesitas más Perdóname Cuando te digo que no te quiero ya Son palabras que nunca sentí Que se vuelven contra mí Perdóname 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 Si hay algo que quiero eres tú Perdóname 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 Si hay algo que quiero eres tú Perdóname 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 Y no busques un motivo ni un porqué Perdóname Perdóname Simplemente yo me equivoqué, perdóname. Perdóname, perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname, perdóname. Si hay algo que quiero, eres tú. Perdóname. 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 Perdóname.